A mí me llamó la atención en señalar que la crisis es profunda, toca al sentido del pecado. En eso nosotros hemos coincidido esta vez, señalando que cuando el hombre pierde la norma de la ley, cuando pierde el sentido de su deber de cumplir la ley de Dios, no da garantías para la convivencia. Por eso estamos nosotros muy, desgraciadamente, muy convencidos de que esa crisis moral es la que nos hiere a todos. Nos hiere cuando nosotros participamos de esta pérdida y nos hiere porque somos también destinatarios de esta conducta desordenada. En ese sentido creo que debemos decir con mucha fuerza que tenemos que estar muy atentos a esta crisis profunda. Una crisis, por supuesto, del reconocimiento de Dios, una crisis que nos lleva a lo que hemos llamado desde hace mucho secularismo, pero nos lleva también a una crisis del hombre, una crisis profunda. Una crisis del hombre en su libertad, la falta de sentido de responsabilidad, la falta de sentido moral, a la crisis del hombre en su inteligencia, porque la verdad interesa menos. Todo se orienta a una satisfacción de los placeres, de los deseos del individuo en cada momento. Por eso la crisis es muy profunda, pero de todas maneras nos preocupa muchísimo, por supuesto, la crisis, así la queremos llamar, la crisis de la justicia. Y en eso realmente estamos nosotros muy preocupados. El documento habla de que estamos abrumados por las noticias de los escándalos en los distintos campos y por supuesto que nos hiere mucho el ver que tantas personas no tienen lo que necesitan para vivir dignamente, para hacer un proyecto, tantos jóvenes no pueden pensar en su futuro porque no tienen asegurado su pan de cada día, en todo caso no tienen asegurado su empleo y por eso no pueden soñar su futuro. Nosotros quisiéramos que todos fuésemos capaces de esa autocrítica, que a mí me gusta mucho llamar examen de conciencia, como nos pide el Santo Padre en el documento sobre el tercer milenio, porque hablar de examen de conciencia significa aceptar una ley que está por encima de nosotros, que proviene del corazón de Dios y que está inscrita en el corazón del hombre. Gracias.